hola no mis queridos amigos ya estamos de regreso con el vídeo número 3 de la reparación de la pantalla aoc modelo le 32w 454f los que han seguido estos tutoriales han podido darse cuenta de la falla que me estaba representando este televisor la cual pues únicamente reflejaba un destello de luz mostraba el logo de la marca y el televisor entraba en protección en el vídeo número 1 le trabajamos a la tarjeta verificamos que todo estaba trabajando correctamente hicimos las pruebas correspondientes y verificamos que la avería se encontraba en el controlador del backlight en el vídeo número 2 le trabajamos a lo que es el circuito del controlador del backlight verificamos los voltajes necesarios para que el integrado controlador trabaje revisamos los demás componentes y pudimos darnos cuenta que el televisor se estaba apagando por sobrecarga indicándonos entonces que el voltaje de alimentación hacia las regletas led es demasiado alto ok siendo así pues el televisor monitorea ese voltaje activando el circuito de protección mediante el pin 12 ha marcado como ovp entonces nosotros en este vídeo tutorial vamos a buscar resolver la avería hemos mencionado ya en otros tutoriales que para que nosotros podamos modificar el voltaje de salida hacia las letras led es necesario manipular la resistencia de caída de voltaje que se encuentran en la pata número 3 del mosfet en el lado donde las letras les tienen el retorno lo que conforma lo que sería el pin negativo de dicha regleta led pero este controlador como puedes observar viene conectado directamente hacia dicho integrado entonces nosotros en este vídeo tutorial vamos a enseñar una técnica adicional la cual si la aplicas correctamente pues sin duda vas a resolver esta y muchas más averías muy bien señores los que no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones y que de igual manera puedan apoyar al canal de la manera de la cual se nos estamos solicitando últimamente ok entonces procedemos a continuar con el tutorial muy bien ante esta situación nosotros vamos a trabajar directamente sobre la línea de protección si nosotros nos ubicamos acá podemos darnos cuenta que ese voltaje que llega hacia la realta led es monitoreado por el pin número 12 y las resistencias involucradas con este circuito pues únicamente son estas dos significa entonces que la prueba que nosotros vamos a efectuar acá es la siguiente esto sería manipular estas resistencias lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos directamente en la resistencia marcada como r4 según este diagrama simplificado me está marcando que es de 10.000 ohmios por tanto nosotros vamos a ubicarnos directamente a lo que es nuestra tarjeta vamos a buscar llegar hasta donde se encuentra dicha resistencia y vamos a verificar la manera en la cual vamos a variar el valor correspondiente ok muy bien y así de una manera rápida rápida nosotros para no alargarnos con este vídeo lo que vamos a hacer es ubicarnos directamente a encontrar esta resistencia y eso lo hacemos siguiendo la línea de circuito impreso desde el pin número 12 de este controlador entonces si yo hago eso puedo darme cuenta que directamente esa línea proveniente desde el pin número 12 conecta hacia esta resistencia por tanto voy a proceder a retirarla muy bien por este lado tenemos la resistencia y como puedes ver es una resistencia de 2200 ohms ok es la resistencia original de esta tarjeta y lo que nosotros vamos a hacer principalmente para comenzar a cambiar el valor correspondiente esto sería duplicar el valor y así realizar la prueba correspondiente y ver pues cuál es la diferencia que me marca dicho voltaje por tanto tengo acá esta tarjeta donde puedo extraer la resistencia si tengo acá la resistencia de 4700 ohmios por tanto voy a retirar una de estas la voy a colocar en el lugar correspondiente y vamos a hacer la primera prueba muy bien ya he colocado correctamente la resistencia ahora lo que vamos a hacer esto más lectura lo importante a cada que nosotros monitoreamos que tanto ha reducido el voltaje del cual estamos hablando muy bien como pudiste ver llegó a 55 voltios o sea bajo demasiado ahora la siguiente prueba que vamos a hacer es disminuir el valor original de dicha resistencia si es de 2200 vamos a colocar una resistencia un poco menor por este lado tenemos una resistencia que es de 1500 ohmios una resistencia muy adecuada para que nosotros hagamos las siguientes pruebas ok voy a retirar la de acá la voy a conectar en el lugar correspondiente y vamos a hacer las siguientes pruebas muy bien ahí pues ya la he colocado y ahora vamos a hacer siempre lo mismo vamos a monitorear ese voltaje comúnmente estas pantallas trabajan con 80 voltios y colocando esta resistencia vamos a verificar el voltaje que tenemos ahora y como pueden ver ahora me está marcando 73.8 voltios y si puedes apreciar al fondo yo veo que las reletas leyes no se apagaron por tanto el televisor ya no entró en protección significa entonces que si este tipo de tarjetas trabaja con 80 voltios entonces con este voltaje que ahora tenemos de 73 pues está bien pero vamos a colocar nuevamente la resistencia que antes habíamos retirado de lo que es la caída de voltaje de el conversor de cdc y vamos a verificar cuánto es el voltaje que normalmente se estabiliza acá ok muy bien ahí pues ya lo he conectado correctamente ahora vamos a monitorear nuevamente el voltaje vamos a presionar la tecla power como pueden ver 73.7 voltios significa que el voltaje se ha quedado estable y las reletas leyes pues correctamente encendidas significa entonces señores que de la manera en la cual nosotros hemos aplicado esta técnica pues la falla se ha resuelto como puedes ver existe esta la que enseñe en otros vídeos y muchas más que nosotros podemos aplicar para buscar resolver las averías en este tipo de televisores esta es la misma técnica que puedes aplicar cuando encuentras reletas le dañadas y quieres reducir el voltaje para que no se vuelvan a quemar muy bien como puedes ver ahí tenemos la resistencia a las cuales hemos estado manipulando tenemos la resistencia de 1500 ohmios y el voltaje que nos está entregando ahora el controlador de backlight pues vemos que es un voltaje estable y correcto por tanto vamos nuevamente a proceder a conectar el televisor a la red eléctrica vamos a presionar la tecla power y así verificar cómo se iluminan las regletas led en esta pantalla ok acá no he retirado lo que es esta tapadera de este mismo televisor dado que en ella se encuentran lo que son los conectores para los pulsadores de funciones y la alimentación de voltaje pero lo importante es esto como puedes ver ahí ha encendido correctamente voy a levantarlo para que puedas ver la pantalla y como puedes observar la luz que está reflejando las regletas led pues es muy muy buena ok solo nos hará falta resolver el problema de que esta pantalla está bien manchada o sucia internamente ok pero esto es un trabajo adicional voy a generar otro tutorial donde les voy a mostrar un líquido que ustedes pueden utilizar para limpiar estas capas ok pero eso lo vamos a hacer en el siguiente tutorial hasta el momento señores podemos ver que esta falla ha sido resuelta de una manera fácil y sencilla entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial